hola si no no móvil de coco coco en sudáfrica vas a analizar el partido bueno a ver ese es el planteo táctico de maestro tabares chapó para maestro tabares por la victoria trajo una pantalla táctil leo es moderno a ver la pantalla táctil coco sacaste el lugar ahí está el lugar sacaste al lugar no sabe manejar una pantalla táctil pero te volvió de nuevo coco no te calentes coco no para coco no no coco no coco no pero que si era el plasma era el plasma de griselda coco sacalo del aire sacalo del aire sacalo del aire socorro salen ¡Gracias!